Bueno, tanto para Recursos Humanos como para el MBA destaco bastante la excelencia, la diversidad y también la excelencia profesional de cada uno de los profesores, junto con su disposición y su disponibilidad en el fondo para poder impartir todos los conocimientos y también las habilidades fundamentales que requieren hoy en día los profesionales para poder contribuir al éxito de la organización. Bueno, en especial el área de Recursos Humanos lo tomé por iniciativa propia para poder especializarme en el área, para poder crecer profesionalmente y en cuanto al MBA lo tomé para... me motivé en el fondo para poder fortalecer mi formación académica y el día de mañana poder contar con una mayor responsabilidad y crecimiento en el área. Elegí EUDE porque se ajustaba a mis necesidades, las cosas que estaba buscando en cuanto a especialización, tanto como crecimiento como desarrollo profesional. Principalmente te podría decir por relación precio-calidad, por la excelencia y también por la experiencia profesional que yo quería tener de manera internacional. A nivel profesional, en cuanto a conocimiento, el poder especializarme en un área, el poder mantenerme actualizado en cuanto a las herramientas, las metodologías y también en cuanto a las tendencias que hay dentro del área. El poder ampliar mi red de contactos profesionales, ya sea con los profesores, también con los alumnos. Y a nivel personal te podría decir que ha sido una experiencia increíble, muy enriquecedora. He conocido gente increíble, he podido conocer lugares, he podido disfrutar de los panoramas que están siempre en Madrid. Bueno, la experiencia ha sido genial, me ha encantado, la verdad que estoy muy contenta con la decisión que tomé. Madrid me encanta, es una ciudad muy acogedora, de bastantes panoramas, la gente muy gozadora en el día a día y eso se transmite y también te contagia. La verdad que lo recomendaría, ya que es una oportunidad para poder desarrollarte y crecer de manera profesional, poder aprender de profesionales expertos de las diferentes áreas, el poder vivir una experiencia internacional fuera de tu país, conocer gente de otras culturas, conocer también diferentes lugares y por otro lado el poder también ampliar tu experiencia profesional de una manera internacional. ¡Gracias por ver el video!